Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Justamente tengo información desde la Procu Capitalina. Filiberto Cruz, te saludo. Adelante, estás al aire. Hola Yuri, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Brevemente te comento que el procurador Rodolfo Ríos Garza ha dado una conferencia de prensa en la cual ha sido cuestionado respecto de este asalto que estabas comentando en este momento. Y bueno, pues advierte que hasta el momento ya se enviaron los servicios periciales en este lugar. Se están haciendo las diligencias pertinentes para conocer exactamente cuál fue el monto de lo robado y qué ocurrió allí. Confirma la muerte, por supuesto, del policía y además el atraco al lugar. Se consumó el asalto ya que la mujer que atendía adentro de este negocio, de esta joyera de expresiones, entregó joyas, dijo que ningún reloj, solo joyas, a estas personas. Por otra parte, informó que se logró la captura de dos sujetos quienes están vinculados con el asalto a un banco ocurrido el 24 de enero en la delegación Tlalpan. Luego de que fueron detenidos Roberto Ledezma y Adrán León, fueron vinculados con seis asaltos a tiendas de conveniencia ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México y en las próximas horas serán consignados ante un juez penal del Recluso del Norte acusados del delito de robo agravado. Es la información que surgió aquí en la Procuraduría del DF. Gracias, Filiberto. Te mando un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.